La cláusula calvo se usa en los contratos que celebran los estados con personas físicas o jurídicas extranjeras, y en pocas palabras consiste en la renuncia de un extranjero a pedir la protección de su gobierno, quedando sometido a las leyes del gobierno local. Se puede hablar de tres formas en las que se interpone esta cláusula. En primer lugar, tenemos las disposiciones legislativas donde se establece que el estado no reconoce hacia los extranjeros radicados en su territorio más obligaciones y derechos que las consagradas en la constitución. De esta forma, los extranjeros deben acudir a las leyes locales para cualquier controversia que se pueda presentar, pudiendo recurrir a la interposición diplomática solo en el caso de una denegación de justicia. En segundo lugar, tenemos las cláusulas propiamente dichas que se integran en los contratos, por medio de las cuales los extranjeros se obligan a agotar todos los recursos que proporciona el sistema legal del país de residencia antes de solicitar la ayuda de su gobierno. Estas cláusulas suelen llamarse también agotamiento de los recursos locales. Y finalmente tenemos la cláusula calvo en su sentido técnico, que es lo que mencioné al principio, la renuncia del extranjero a pedir la protección del gobierno de su país de origen, insertando esta declaración en el contrato que suscriba el extranjero o sus representantes legales. He leído algunos autores que mencionan que esta cláusula ya es algo obsoleta de mencionar, debido a que la nueva política internacional se basa en la colaboración y la tendencia a la integración regional y universal, además de que muchos países, principalmente latinoamericanos, ya la tienen insertada dentro de sus constituciones. Pero después veo lo que pasó en Mazatlán con los gringos y la música de banda, y me queda claro que falta mucho para la integración regional. En fin, volviendo al tema, en el caso de México, encontramos dicha cláusula en el artículo 27 de la constitución, en la fracción primera, que dice, Solo los mexicanos por nacimiento o por naturalización y las sociedades mexicanas tienen derecho para adquirir el dominio de las tierras, aguas y sus accesiones, o para obtener concesiones de explotación de minas o aguas. El Estado podrá conceder el mismo derecho a los extranjeros siempre que convengan ante la Secretaría de Relaciones en considerarse como nacionales respecto de dichos bienes y en no invocar por lo mismo la protección de sus gobiernos, por lo que se refiere a aquellos, bajo la pena, en caso de faltar al convenio, de perder en beneficio de la nación los bienes que hubieran adquirido en virtud del mismo. En una faja de 100 kilómetros a lo largo de las fronteras y de 50 en las playas, por ningún motivo podrán los extranjeros adquirir el dominio directo sobre tierras y aguas. Y hasta aquí sería lo básico sobre la cláusula calvo, pero si usted quiere saber más. Comencemos por mencionar que la cláusula calvo y la doctrina calvo se llaman así por Carlos Calvo, un diplomático e internacionalista de origen uruguayo naturalizado argentino. Él escribió su obra titulada Derecho Internacional Teórico y Práctico, donde expone los principios básicos de su doctrina, tomando como fundamento los principios de la soberanía nacional, la igualdad entre ciudadanos nacionales y extranjeros y la jurisdicción territorial. Según él, los estados soberanos gozan del derecho de estar libres de cualquier forma de interferencia por parte de otros estados. Los extranjeros tienen los mismos derechos que los nacionales y, en caso de pleitos o reclamaciones, tendrán la obligación de acabar todos los recursos legales ante los tribunales locales sin pedir la protección e intervención diplomática de su país de origen. Estos dos puntos básicos empujaron a algunos juristas a negar cualquier forma de responsabilidad directa por parte del estado por daños o menoscabos sufridos por ciudadanos extranjeros durante sublevaciones o guerras civiles. Pero esta amplia interpretación de la doctrina calvo procede del hecho de que en sus obras no existe una afirmación directa de este pensamiento. Es más bien una construcción indirecta de la lectura general de sus afirmaciones. Incluso hay quienes opinan que la filosofía calvo procede de las ideas del ministro de Asuntos Exteriores de Argentina, Luis María Drago, de quien también tenemos la doctrina Drago. Para 1868, y pese a que la mayor parte de Latinoamérica ya eran países independientes, aún no tenían la suficiente estabilidad política. Las guerras civiles, revoluciones y golpes de estado seguían causando cambios de gobierno. Solo recordemos al expresidente mexicano, Pedro José Domingo de la Calzada Manuel María Lascurain, Paredes. O simplemente Pedro Lascurain, para los compas. Pues resulta que un 19 de febrero de 1913, a las 5.15 de la tarde, el amigo Pedro Lascurain asumió la presidencia, y a las 6 de la tarde presentó su renuncia, durando así su periodo presidencial solo 45 minutos. Y más o menos así estaban los conflictos internos de los países latinoamericanos. Pero bueno, sumado a los conflictos internos, también debían sufrir las injerencias extranjeras por parte de las reclamaciones diplomáticas que los inversores europeos y norteamericanos principalmente llevaban a cabo, respaldados siempre por el derecho internacional de la época, que garantizaba el derecho de intervención sin restricciones. Todo esto no permitía que se pudiera hablar de un desarrollo de la soberanía nacional. Según los internacionalistas de la época, una ofensa dirigida contra un ciudadano extranjero era directamente una ofensa también contra el estado al que pertenecía el extranjero. Y dicho estado tenía el derecho a obtener justicia en la forma que más le pareciera conveniente, incluyendo el uso de la fuerza armada. Obviamente, este recurso era usado para justificar intervenciones militares, como cuando en 1838 un pastelero francés reclamó reparaciones por daños causados a su local en 1828 por parte de oficiales mexicanos, dando inicio a lo que llamamos la guerra de los pasteles y el imperio mexicano de Maximiliano de Habsburgo. Con todo este contexto histórico, es como la doctrina calvo se presenta para los países latinoamericanos como una posibilidad de atenuar el peligro de las intervenciones extranjeras, que siempre representaba un peligro constante contra la recién adquirida independencia. Como era de esperarse, Estados Unidos fue siempre el mayor detractor de la doctrina calvo, desde que se presentó la idea por primera vez en 1873, cuando el ministro mexicano de Relaciones Exteriores, José María Lafragua, dirigió una nota al embajador norteamericano John Watson Foster, sosteniendo que, bajo la doctrina calvo, México no era responsable de los daños causados a las propiedades extranjeras, a lo que el embajador Foster contestó que calvo no era un autor aceptado internacionalmente y rechazó la doctrina. Pero los internacionalistas latinoamericanos lucharon para que las ideas de calvo fuesen aceptadas universalmente, y la conferencia panamericana de 1889 fue el escenario perfecto para difundir la doctrina calvo. La idea fue aceptada por casi todos los países latinoamericanos, ya que Haití se abstuvo de suscribir la recomendación de la doctrina y el delegado de Estados Unidos se opuso. En la conferencia de Ciudad de México de 1901, la doctrina fue adoptada por 15 estados, ahí se estipuló que los extranjeros gozaban de todos los derechos civiles que gozaban los nacionales y debían hacer uso de ellos, en los mismos términos que dichos nacionales. Además, se sostuvo que los estados no tenían ni reconocían a favor de los extranjeros otras obligaciones o responsabilidades que las que a favor de los nacionales se hayan establecidas por su constitución y sus leyes. Y aunque esta doctrina ya se había usado en contratos bilaterales, no fue sino hasta la promulgación de la constitución mexicana de 1917 cuando las cosas empezaron a ponerse serias, ya que esta constitución, en el artículo 27, ya integraba la doctrina, y fue por ese artículo que en 1938 el presidente Lázaro Cárdenas expropió el petróleo. Estados Unidos respondió entonces con la fórmula Hall Rule, donde disponía que la compensación para los inversionistas víctimas de las nacionalizaciones tenía que ser sin retrasos injustificados, proporcional al bien nacionalizado y en moneda convertible, o sea, en dólares. Y hasta la actualidad las cosas siguen más o menos igual, Europa, China y los Estados Unidos siguen queriendo saquear Latinoamérica, los políticos corruptos venden los recursos, luego viene un dirigente con aires de patriota y nacionaliza los recursos vendidos, endeudando al país para pagar indemnizaciones. El país se empobrece y viene otro político que vende más recursos para pagar la deuda y podríamos seguir con este tema. Pero citando a la Nana Goya, pero esa es otra historia.